Música Me angustiaba casi Quería comprenderlo Sentir que decía El cielo pago y pálido en mí Con sus primeras sílabas alargadas Pero no podía Estamos en el Festival de Teatro Independiente Federal de Teatro Independiente Y desde el Ministerio de Cultura y Comunicación de la provincia Consideramos que es importante colaborar y prestar nuestra ayuda y nuestra atención A todos los espacios de debate que se van abriendo en la provincia En torno a cualquiera de las industrias culturales Este festival está organizado por los teatristas independientes de la provincia Y consta en haber traído obras de todos los distintos puntos de la provincia De Nogoyá, de Hualeguaychú, de Victoria, de Crespo De acá mismo de la ciudad Porque los grupos de la ciudad han hecho un gran aporte Con espectáculos de primer nivel Y bueno, en el transcurso del festival Además de las obras de teatro Hemos dado charlas de debate Sobre la ley y los procesos de la ley Y lo que fue los avances La media sanción que obtuvimos en diputados a finales de diciembre Y bueno, tenemos la presencia estelar de Lito Cruz Que acaba de dar la conferencia de prensa Explicando lo que significa el proyecto de ley a nivel nacional Y lo que significó en la provincia de Buenos Aires Que es el modelo de ley que nosotros tomamos Para ayornarlo a nuestra provincia Con toda esta implementación de esta ley Que promueve, fomenta y apoya la actividad teatral en la provincia Que nos va a permitir tener una organización autónoma Autogestionada, con representatividad Federalizando a las regiones teatrales Durante años estuvo sin recursos Fue un teatro independiente de todo De ideas políticas, de religiones, de estéticas Independiente Y decían lo que ellos pensaban Aún siendo perseguidos por los procesos militares Y todo eso culminó con teatro abierto No sé si recuerdan Cuando explotó una cantidad de 18, 20 obras Con actores, directores y autores muy importantes Y el público se volcó a las calles A pesar de las bombas que tiraron Sobre todo en el teatro del picadero A partir de ahí cuando empezó la democracia En una gran reunión dijimos Bueno, ahora somos independientes Pero que tenemos que trabajar con la parte oficial Porque ya no hay nada contra que luchar Porque estamos todos en democracia El pueblo vive en democracia Y tenemos que participar de la democracia del país Apareció la necesidad de una ley Una ley que tenga recursos Para un movimiento teatral que nunca los tuvo Porque siempre dependíamos Cuando mendigábamos de los secretarios Directores de Cultura O Ministros de Cultura A partir de ahí Se creó la primera ley nacional de teatro Que yo creo que es la más democrática del país Si hacemos las 24 leyes provinciales Si hacemos los 1.200 municipios Con una ley pequeña Supongamos de 200.000 de promedio Tenemos casi 400 millones de pesos Para el movimiento teatral independiente Ahora, ¿esto qué significa? Significa que podemos poblar a todo el país De pequeños lugares de cultura Eso ya empieza a ser un movimiento barrial Porque lo que necesitamos los seres humanos Son pequeños lugares como este En donde nos reunamos para hacer algo Para ver una obra de teatro Para escuchar una música Para ver un espectáculo de danza E incluso, como yo lo hacía en La Boca En La Ribera Un lugar en donde se discutían Los problemas del barrio Los chicos se reunían y discutían Los adultos también Los adolescentes también Nosotros como Poder Ejecutivo de la provincia Lo que hacemos es acompañar Brindar los espacios para que se discuta Para que se socialice Para que se escuchen las diferentes campanas En un momento de democracia Como el que vivimos Lo menos que podemos hacer Es estar presentes acá